¡Hola, hola! ¿Qué tal? Me agarraron aquí arreglándome el saquito. Estamos en vivo un sábado más. Gracias, Dios, por permitirme estar con salud, permitirme estar aquí delante de las pantallas de YPTV un sábado más. En la noche, se nos presenta muy fuerte. Han venido cosas muy buenas este mes. Y hoy estamos cumpliendo dos meses ya en el aire. ¡Qué rápido pasó! Han pasado personajes de Son de Nación. Mi padrino Santi, que está bailando ahora en el gran show de Gisela Valcárcez. La negrita Petróleo, Orquesta Candela, y en fin, muchos invitados. Mucha gente nueva también que se presenta y seguirá presentándose porque queremos ser una ventana para el talento nacional. Soy Juanma, el amigo de las estrellas. Este sábado viene cargadito. Tenemos notas de belleza que tanto nos gustan porque ahora hombres y mujeres queremos lucir bien. Tenemos música criolla con Milujita Lavalle, que la va a poner fuerte. Tenemos al elenco de Gris. ¿Quién no ha bailado con la historia de Sandy y de Dani, no? Yo no canto porque no sé cantar, estoy aprendiendo recién. Pero igual, gracias Dios, una vez más, a mi padre que está en el cielo, a mi madre que siempre me apoya, a mis hermanos y a la gente que también, como Priscila, como Greche, confían en este personaje que lo que intenta simplemente es seguir creciendo para ti. Gracias a mis auspiciadores, a DacTV de Cañete, a Cable Oriente de Pucalpa y a Polarizado Somar. Gracias porque por ellos estamos aquí. Gracias a Manuel, IPTV, gracias a todos, en fin. Pero sin más ni más, que empiece el programa. Soy Juanma y esto es Noche de Bebita. ¡Suscríbete al canal!